El mundo de la música está de luto y es que el cantante y acordonista Celso Piña falleció en Monterrey tras sufrir un infarto. ¿Descansa en paz el rey del acordeón? ¿O deberíamos decir el rebelde del acordeón? Y es que tras esta triste noticia, la gente del norte, ustedes ya saben cómo son esos del norte, siempre se dan a notar, siempre están haciendo chistes, no se han puesto de acuerdo quién era mejor y a quién le corresponde el apodo del rey del acordeón. Muchas personas dicen que le corresponde a Celso Piña y otros muchos dicen que le corresponde al señor de las mil batallas, Ramón Ayala. Amigos, ¿ustedes a quién piensan que le corresponde este sobrenombre? Lo que sí es un hecho es que la música de Celso Piña unía culturas y es por ello que la embajada de Estados Unidos escribió un tuit lamentando su muerte. Y es que su música era una fusión de ska, rock, rap y cumbia. Adiós al rey del acordeón, Celso Piña. Oh, que la canción. O debería decir al rebelde del acordeón. Oh, sí, ya van ustedes a empezar con lo mismo. Bueno, amigos, para ustedes, ¿quién es el mejor acordeonista del norte? ¿Celso o Ramón? Déjenos sus comentarios, su opinión es muy importante para nosotros. Esta fue una nota rápida. Saludos, suscríbanse, yo soy Cashow, nos vemos en el siguiente video. Bye. Dicen que en un clásico de acordeones entre Celso Piña y Ramón Ayala gana Tigres con un gol de Kiknyak. ¿Neta? ¿Neta? ¿Ese era el chiste? ¿Con esto se ríen los del norte? O sea, ¿con un pinche chiste tan feo? O sea, bueno, amigos, saludos, pues ahí está el chiste de la tendencia. ¿Es en serio? ¿Con esto se ríen? ¿Así tienen su humor los del norte? ¿A poco? Si habéis visto chistes, bueno, ¿no? Sí, de cierto, de hecho no conozco casi a ningún güey del norte que sea muy chistoso, pero... Pues bueno, pues ya, córtale. Ya, ya, se acabó el chiste. El chiste era que era que Kiknyak ganaba con... El Kiknyak ganaba con un gol, ¿no? ¿Sí, no? ¿O cómo era el chiste? A ver, dice... Dicen que era un clásico... A ver, el chiste dice... Dicen que en un clásico de acordeones entre Celso Piña y Ramón Ayala ganaba Tigres con gol de Kiknyak. No, pues... No, tacañón. Tacañón, no, pues ya. Pues se acabó el chiste. Ja, 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 ¿no? ¿O qué? Ja, ja, ja. Bueno, amigos, nos vemos, saludos, hasta luego. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video del canal. Ya, córtale, ya, córtale, ya, córtale.